hola qué tal amigos bienvenidos una vez al canal hoy les trae un nuevo proceso donde les voy a mostrar cómo hacer un efecto desgastado utilizando diferentes tonalidades de color para esto vamos a ocupar pasta automotriz la pasta automotriz nos va a ayudar a hacer una textura gruesa una textura rugosa en este cubo es una alcancía bueno vamos a aplicarle la pasta en forma que se vaya formando cuadros eso nos va a ayudar para que de una apariencia aún más envejecido y se puedan desgastar los colores entonces le vamos a aplicar la pasta automotriz en toda la superficie en todos lados y vamos a esperar que seque completamente para poderle hacer el siguiente proceso una vez aplicado vamos a tallarle así nos ha quedado ya lista vamos a esperar que seque aquí ya lo tengo listo ya seco ya pasó 30 minutos ya con eso es suficiente a continuación voy a pasar a la lijadora con una lija del grano 80 esto para emparejar levemente para mancharlo vamos a utilizar esmalte negro este esmalte se diluye con gasolina es de la marca dual y nos ayuda para cubrir bien utilizando un fondo negro abajo vamos a manchar todos los lados eso nos va a ayudar al momento de estar desgastando los colores que se vaya viendo también partes negras por eso es muy importante antes de aplicarle fondo pluretano aplicarle un tipo de color abajo de base en este caso escogí un color negro una vez ya listo vamos a aplicarle el fondo de pluretano el fondo pluretano se diluye con diluyente de 500 y catalizador vamos a aplicarle una pasada solamente de fondo no ocupa mucho fondo ya que es algo leve y más adelante se le va a ir echando más colores y va agarrando una textura gruesa entonces solamente es con una sola pasada de fondo una vez ya listo vamos a esperar que seque ya bien seco vamos a darle una sentada en este caso estoy utilizando una lija esponja del grano 220 solamente es para que no se sienta rasposo bueno una vez ya listo vamos a aplicarle los colores en este caso es un aerosol en color azul la ventaja de este aerosol es que este caso rápido así que no hay tanto que esperar para que poderlo voltear así se nos ve así que vamos a darle en todos los lados del cubo para que agarre diferente tonalidad de color en este caso estoy utilizando el color amarillo los colores que voy a utilizar van a ser color azul color amarillo en color rojo que viene siendo este que estoy aplicando en color verde y en color naranja son los colores que vamos a utilizar con aerosol una vez ya listo que lo tengamos pintado si vamos a dejarlo que seque completamente ya que le vamos a pasar la lija es secado rápido pero al tacto pero ya para pasarle o lijarlo si hay que esperar darle su tiempo que seque completamente este es en color naranja una vez ya bien seco vamos a pasarle la lija del grano 100 para ir desgastando los colores estoy pasando la lija es solamente tallarle y se va a ir despintando donde le aplicamos la pasta ahí se ve la parte de la pasta donde agarro un color negro y color blanco de la pasta para más rápido le estoy pasando con la lijadora igual con la lija del grano 100 esto es nomás para que sea un poco más rápido así que vamos a despintar todos los lados donde le aplicamos el aerosol aquí como le pasamos la mano fue algo ligero en el azul le quise pasar nuevamente la lijadora para que despinte más y así nos ha quedado ya despintado vamos a utilizar un color de la marca dual es rojo óxido esto nos va a ayudar que se vea un poco más una apariencia más rústica una una apariencia más desgastado más viejo como si estuviera oxidándose bueno para esto vamos a hacer o vamos a darle una entonada en partes no vamos a darle una entonada parejo sino que en partes entonces para entonar le bajamos la presión a la pistola nada más para que salpique no vamos a entonar también muy parejo sino que va a ser como les dije en partes en pedazos y en pedazos no esto para que se vea que se vaya oxidando aquí se alcanza a observar mejor y para esto nuevamente vamos a utilizar la esponja la esponja nos va a ayudar a que se difumine un poquito donde entonamos la esponja también nos va a ayudar a que la superficie nos quede completamente lisa porque vamos a aplicarle ya el barniz que viene siendo el acabado final el barniz el barniz que vamos a utilizar es un barniz de la marca sayerlac su código es UM1030 es en FEMIMATE solamente le vamos a dar una mano o una pasada de nuestro barniz que viene siendo el acabado final el tardado de secar de este barniz con una hora ya lo podemos tocar así nos ha quedado el resultado final amigos en color azul ahí se ve que se ve bien se ve una apariencia que se estuviera desgastando los colores lo quise hacer de diferentes tonalidades para para que escojan el color que les haya gustado mejor en color naranja en color amarillo en color verde y en color rojo y en color azul espero les haya gustado este proceso y si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal serás bienvenido y nos vemos hasta el siguiente proceso adiós adiós